qué tal saludo cordial bienvenidos a mi análisis inmediato a lo que fue esa cartelera realmente caliente de carson california ya les comenté en otro vídeo la gran victoria nueva victoria sobre yerwina en cajas del pumita martínez y obviamente hubo una gran victoria del dominicano carlos adames el caballo bronco realmente sigue evolucionando por el lado positivo realmente se mostró muy bien aunque tuvo poca oposición lamentablemente en juan macías montiel también les voy a comentar al final de este vídeo lo que para mí fue esa gran victoria que lo coloca como campeón interino a uno de los boxeadores que va a suplantar en cierta medida a esos tan evitados como en su momento lo fue dimitrius andrade y yo creo que a lo que mostró carlos adames difícilmente se le quieran oponer en este momento rivales como charlo o munguía pero ya les voy a hablar de ese tema lo primero es lo primero el hombre de la noche era en la torre infernal sebastián fundora ganó como habíamos vaticinado que iba a ganar iba a ser por cualquier vía pero obviamente se esperaba al menos mucha gente fue a verlo noquear a un chemo campo que le dio una muy buena pelea que planificó muy bien es esta pelea y que se preparó muy bien para la misma y que llegó dispuesto a demostrar que aquella derrota tan temprana su única derrota hasta hoy que fue contra error spence fue casi un accidente es decir podía haber perdido pero no de la manera que perdió hubo un golpe bajo y fue noqueado muy temprano esta vez me soportó realmente castigo del bueno a sebastián fundora al punto que entre medio del octavo o del asalto 8 y el 9 fue allí el el referí de la pelea a decirle que si no mostraba algo le se la iba a parar porque estaba recibiendo mucho castigo hubo muchas quejas hubo muchas críticas al hecho de que jack riz utilizara ese método de obligar al pugil a mostrar realmente que estaba en la pelea que estaba que ese castigo que estaba recibiendo lo estaba asimilando y que mostrara que realmente él era un oponente en ese momento un oponente de verdad yo desde mi punto de vista entiendo que fue correcto porque realmente soportó mucho castigo basta ver en las imágenes el rostro fundamentalmente allí el caballete nasal lo tenía demasiado inflamado y además el chema sangró temprano en esta pelea porque realmente fue enorme el golpeo que recibió golpes de poder porque la torre infernal realmente golpea y golpea muy duro y destruye con sus golpes la pelea en sí tuvo características un poco diferentes a lo que muchos podían esperar pero mostró también cosas interesantes y educó sobre lo que podemos esperar con el futuro de sebastián fundora porque salió como siempre a pelear en el tú el tú por tú es un hombre que le cuesta utilizar sus ventajas inclusive en la esquina su padre le decía trabaja el jab trabaja el jab porque en el camerino habían hablado de la necesidad de empezar a mostrar que él también tiene boxeo de acuerdo al rival que enfrenta y todo eso apareció sobre el final de la pelea allí a partir en el décimo en el décimo primer y en el último episodio vimos la versión que sería la normal de sebastián fundora un hombre trabajando desde el jab y golpeando cómodamente desde esa distancia con un alcance de casi dos metros de más de dos metros que le permite desde la segunda distancia alargar obuses largar realmente petardos de los más duros y puede lastimar incluso le alcanzó al principio con el jab para lastimar y después buscó el knockout por allí por la mitad de la pelea empleando el upper y fundamentalmente castigando en la zona media yo creo que va a orinar sangre en estos próximos días el chema porque recibió golpes de todos los colores no he visto todavía los cómputos pero me imagino que a la zona media va a ser una suerte de récord de golpes lanzados porque vi que en cada asalto digamos lo que predominaban eran golpes a dos manos y allí a la zona que a la zona media la zona flotante le resistió todo pero cada vez que le buscaba por arriba siempre lo conectaba el jab que lanza sebastián fundora que parece que saliera en cámara lenta cada vez lo hace con mayor velocidad al tuve al punto que no le daba posibilidades ni siquiera de cabecearlo para sacarse para pasar esos golpes lo hizo al principio de la pelea o campo de la mitad para adelante realmente ya gris tenía razón estaba empezando a fallarle los los reflejos estaba recibiendo muchos golpes y tenía dificultades para defender con condiciones medianamente decentes por eso llevó mucho golpeo mostró que tiene mucha asimilación mostró que aguanta mucho y también ocurrió el hecho de que sebastián fundora allí por después de esa de ese vértigo que le imprimió a su boxeo en la mitad de la pelea después trató de boxear trató de moverse y trató de ir hacia otra área del boxeo como él lo dijo después en sus declaraciones esta pelea me enseñó mucho sigo aprendiendo me sigo educando en el boxeo y sigo mejorando mi estilo ganó como tenía que ganar por una amplia diferencia hubo algunos asaltos que se le otorgaron al chemo o campo yo creo que el mexicano donde se vio mejor fue en los primeros episodios creo que empezó empleó una táctica correcta al principio de mantenerse alejado del jab del jab de fundora y como fundora es un hombre que demora un poco en ajustar en cada una de sus peleas él va de menos a más iban a intentar entrar y salir y cuando llegara allí a que le rompiera la distancia soltarle algunos trallazos y le llegó con buenos golpes y allí por el tercero el cuarto asalto realmente lo cruzó con unos golpes muy duros los asimiló sin problemas la torre infernal y después comenzó como ese motor que primero van subido después en bajada comenzó a acelerar y se hizo el dueño de la pelea hasta el final de la misma uno se imagina quién puede vencer quién puede derribar a esta torre infernal no lo sabemos pero si lo que en esta pelea aprendimos es que es un hombre que le gusta dar espectáculo es un hombre que le gusta ese intercambio allí en la corta distancia y siempre uno está pensando que su rival en cualquier momento lo puede mandar a la lona o él puede noquear realmente las peleas que hemos visto hasta ahora son todas emocionantes él está demostrando que sigue madurando en su boxeo y además muestra un intelecto muy diferente a lo que uno puede imaginar de un púgil de sus características basta escucharlo hablar al final de la pelea se lo toma todo con con broma que se lo toma todo con mucha tranquilidad con mucha paciencia y con mucha humildad también él entiende que ya se ganó su lugar y cree que llegado el momento va a poder enfrentar a los que todos piden que enfrente como es germain charlo después que enfrente a tinsu allí en la finales del mes de enero él entiende de acuerdo a las declaraciones que formuló allí en el ring al final de la pelea que el próximo debería ser él y al mismo tiempo él cree que también puede enfrentar a otros rivales que son importantes en las 154 libras ya tiene su lugar y yo creo que a esta altura va a comenzar él a transformarse en el hombre a vencer y en el que todos van a querer enfrentar simplemente porque realmente es un espectáculo en sí mismo y cada una de sus peleas va a generar buenas ganancias para sus rivales máxima siendo campeón como lo es hoy que es un campeón interino pero no demora en enfrentar alguno de los otros monarcas en caso de que en algún momento charlo deje ese título si no lo deja el próximo año va a haber una presión demasiado fuerte para que se encuentren en algún momento del año estos dos me refiero a germain charlo y la torre infernal fundora en un próximo vídeo vamos a analizar con mayor fialdad lo que significa esta victoria lo que viene para fundora y sobre todo lo que nos pareció digamos analizando de otra manera su boxeo y los cambios que mostró en esta oportunidad en la otra pelea la pelea preliminar la principal carlos adames llegó realmente con mucha confianza muy motivado a buscar un título y cada vez lo vemos más cambiado ya dejó de ser aquel adames que conocimos hace cuatro o cinco años atrás cuando empezaba su camino cuando había tenido un contrato con la gente de top rank ahora está trabajando con pvc después estuvo con otros ha cambiado estuvo con robert garcía después estuvo con con salas ahora está con bob santos es decir ha estado con con entrenadores de prestigio y con todos aprende algo y realmente está mostrando no sólo madurez sino que ha mejorado en su velocidad de golpeo ha mejorado en la variación de su golpeo lo veo muy versátil lo veo muy rápido y lo veo con un control de su boxeo y de la pelea en general la trabajo muy bien fueron tres asaltos apenas en el primer episodio no hubo golpes nos llamó poderosamente la atención la actitud que tenía en el cuadrilátero juan macías montiel totalmente desconocido porque realmente salió a esperar a un adames que fue el que tuvo la primera paciencia en el primer asalto prácticamente se perdió en el segundo episodio fue cuando aceleró y empezó a conectar buenos golpes en el tercero llegó la detención de la pelea porque realmente lo castigó brutalmente yo creo que estaba noqueado parado y fue poco lo que él contestó yo creo que colocó uno o dos golpes de poder incluso el propio adames lo dijo si hubo un golpe que él lo sintió muy duro pero definitivamente lo lastimó y fue a rematarlo y lo remató temprano no tuvo rival adames pero no tuvo rival fundamentalmente porque él mostró que está para grandes cosas está para muchas cosas y necesariamente este título por más que sea un título interino le va a abrir la puerta a enfrentar a esos que lo han rechazado que no quieren enfrentarlo menos lo van a querer enfrentar a otro ahora me imagino que jaime munguía si miró para otro lado cuando todavía no había visto pelear al caballo bronco creo que ahora no lo enfrenta y creo que tampoco lo va a enfrentar un germain charlo que a este macías montiel sufrió para enfrentarlo y vean ustedes qué fácil le resultó al dominicano y lo más importante un nuevo campeón dominicano tenemos ahora realmente haciendo historia precisamente quisqueya en un momento muy importante trascendente para la historia del boxeo dominicano las las felicitaciones entonces por lo que están logrando en un próximo vídeo vamos a profundizar también en lo que significa esta victoria del caballo bronco y lo que entendemos debe venir en el futuro para alguien que promete hacer historia también para el boxeo dominicano en estas divisiones la 160 y seguramente también más adelante a 168 libras